Ecuador cerró su participación en las eliminatorias con una fiesta monumental tras empatar uno a uno con Argentina. Echner Valencia fue el autor del gol tricolor. Veamos. Desde tempranas horas de este martes, la hinchada de la tri estuvo en los exteriores del Estadio Monumental para estar presente en el encuentro entre Ecuador y Argentina. Los colores amarillo, azul y rojo en sus camisetas, banderas y el grito Ecuador era la forma de apoyo del jugador número 12. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Hoy día le ganamos a Argentina 2-1. Hoy día ganamos 3-0, 3-0, con fe que hoy ganamos. Saltar el cerramiento de los exteriores del Estadio Monumental por estar dentro del reducto para ver a Argentina con su máxima figura, a Lionel Messi y al equipo de todos formó un total alboroto y furor de los hinchas en la previa del encuentro. Más de 60.000 espectadores ovacionaron a la tri en la cancha por conseguir el cupo al Mundial de Qatar. En la primera etapa se vio un juego parejo, pero sería el equipo argentino quien marcaría por intermedio de Julián Álvarez a los 24 minutos de juego. Así se fueron al descanso. En la segunda parte empezó fuerte Ecuador y tuvo sus opciones, pero Argentina aguantó. Antes que finalice el partido, falta penal a favor de Ecuador. Valcobro, Echner Valencia. Gol. Ecuador 1-1. Argentina 1. Un grupo muy joven y creo que los equipos maduran en esos partidos. Creo que el equipo hoy lo demostró. Vinimos acá en casa, tratamos de jugar ante una de las mejores selecciones del mundo. Bueno, creo que un empate, un empate muy bueno. Agradecemos eso. Nos lo merecíamos y gracias a Dios lo hemos logrado y ahora hay que disfrutarlo. ¿Se le dio un gol más a usted? Sí, sí, que sirva para seguir sumando, para que el grupo siga ganando confianza. Y nosotros seguimos con nuestro objetivo y ahora va a ser hacer una gran Copa del Mundo. La albicelista cumple 31 partidos sin saborear la derrota. Escaloni iguala el récord de Alfio Basile. Este viernes será el sorteo del grupo y conoceremos los rivales de la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar. Informó Antonio Reyes. Gracias.